¿La ves por los torneos de Olifune? Sí, la verdad, volviendo de vuelta acá al ruedo. ¿Qué fue lo que te decidió aceptar el desafío? Sí, mirá, los muchachos los conozco de los barrios, yo sé que todos los chicos son de los barrios, mejor una vez un día en mi casa, si le podía dar una mano más para la inferioridad de Olifune, que tienen que hacer primera, así que, bueno, me gustó el proyecto y vamos a ver qué sale. ¿Cómo te sentís para volver a jugar en Olifune, digamos? Sí, mirá, la verdad que hasta que no me ponga la camiseta, entre y juegue los 90 minutos, no sé cómo me voy a sentir. Físicamente, entrenamiento bien, pero no es lo mismo entrenar que jugar con 90 minutos un partido oficial, ¿no? Dale. Alianza, Petrolero... Pérfora. Pérfora. Y ahora Río Davia. Así que acá estaban todos los clubes. Sí, la verdad, gracias a Dios. En Alianza y Petrolero, muchos campeonatos, participé y bueno, en lo otro participé apoyando, aportando lo que yo sé y bueno, ahora le voy viendo eso a Río Davia y la verdad le quiero agradecer a la dirigencia y a todo el cuerpo técnico por brindar la confianza en mí, ¿no?